Bueno, quiero presentarle a todos ustedes y a Giselle, a un hombre que tiene un don admirable y en alguna ocasión me ha dejado con la boca abierta, sincero odontólogo, es un hombre con una capacidad de ver más allá de los límites que los seres humanos normalmente vemos. Le voy a presentar en verso, tu futuro y tu destino son cosas que él siempre supo, que suerte si en el camino se te cruza a la empuco. Bueno, sabes cómo es la televisión, las premuras, entonces me dicen que no tenemos mucho tiempo, se nos acaba un poco el tiempo y entonces yo le estaba contando a Giselle que tú eres una persona que tienes el don de ver cosas, cosas que tú ves a través del espíritu de tu abuela, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, en este tiempo que hemos estado aquí con Giselle, tú has recibido cosas. Mucho. ¿Verdad? Mucho. ¿En serio? Por ejemplo, cuando yo estaba esperando para que me llamaran, yo sentía que había muchos espíritus, como les digo yo aquí. Sí. Y uno que me estaba llamando mucho la atención es uno con el nombre de Hernán, y me estaba preguntando por su hijo. Me decía, mi hijo, de nombre, este espíritu se llama Hernán, y al lado de este espíritu se encuentra una señora con el nombre de Elena. ¿Te suena? Giselle, ¿te suena? Mi abuela se llamaba... ¿Hernán es tu papá? Mi papá Hernán Pino y mi abuela Elena Lobaina. Ven acá, siéntate ahí. Mónico, viste entrando, está entrando. ¿Tu papá se llama Hernán? Hernán Pino. Mi papá se llama Hernán Pino y mi abuela Elena Lobaina. ¿Y tu abuela también se llama Elena? Mi abuela se llama Elena. Hernán me está diciendo que a partir de ahora uses tu corazón para ti y que pienses un poco primero en ti. Que van a venir cosas bonitas, pero él necesita que tú estés claro que lo más importante a partir de hoy tienes que ser tú. Hay otro espíritu aquí que me está diciendo que quiere hablar con su niña. ¿Alguien tiene un espíritu que es Pipo, Pipo, que le digan Pipo a su nieta? Le están diciendo Pipo y que le digas a... Me dice que le digas a Héctor, a Héctor, que Pilar está bien. Que le digas a Héctor que Pilar está bien. Ellos están dirigiendo a una niña, me dicen, que se llama Meni, Geni, Le, Geni. Geni, Geni. Ahora, ahora me dicen que le digan... Aquí hay un espíritu de una señora mayor con el nombre de María Antonia y está preguntando. Quiere que le digan a Lianet o Linet o Lianet que ella quiere que el 3 de julio... que el 3 de julio esta muchacha con el nombre de Lianet esté como esperando una bendición, un regalo, una respuesta que le van a dar. Lianet tiene que ver con alguien que le pueden decir Eduardo o Eddie. Bueno, Eddie es uno de nuestros productores. ¿Tú tienes alguna familia que se llama Lianet, Eddie? Como puede ser Linet y el espíritu que se encontraba aquí era de nombre María Antonia. Y quiere que le digan a ella que ese día, el día 3 de julio, entre el 31 de mayo y el 3 de julio, va a haber una gran sorpresa. Bueno, aquí... Gisela. Sí. Uy, pero contigo hay muchos espíritus aquí. Muchos. Pero hay uno... Hay uno que ahora mismo se está riendo y me está diciendo que la próxima vez venga con el vestido un poco más oscuro como mi camisa. Rojo. Así es como ella te quiere ver. Que ella acaba de venir de... De algo... De un cabo. De un cabo. Que ella estuvo en el cabo. No logro bien, pero estuvo... De cabo rojo. De cabo rojo. De cabo rojo. ¿Quién es? Mi mamá. ¿Quién es Alba? Mi mamá. Wow. Alba está aquí contigo al lado tuyo. Y al lado de Alba se encuentra... Se encuentra una señora que te está abrazando. No está triste porque está llorando. Que se llama... No sé si se llama. ¿Quién es Mirna? Mirna. Mirna está al lado tuyo ahora mismo. ¿Pero quién es Mirna? Mirna te está diciendo que tú eres su niña. Ay, perdón. Que ella te adora. Que tú eres su niña. Que estés muy, pero muy feliz a partir de hoy. Porque ellos te están protegiendo. Tú conoces a alguien que se llame... Ive... 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 Vivo. Una persona. Hay un espíritu aquí ahora mismo. Que se llama Gonzalo. Gonzalo. Que me está diciendo... Que el día que te encuentres con Ive... Le digas que él está bien. Que él está... Muy bien. Se llama Gonzalo. Alay, me da mucha pena. Me están diciendo que queremos... Que ir a la policía. Pero... ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar? Es que me mencionaste a dos mujeres muy importantes en mi vida. Mi mamá y mi tía Mirna. Y... Y siempre me pregunto si están bien. Dice... Que por nada del mundo... Ni por la mejor comida que le den... Ellas bajarían a esta tierra a vivir. Que ellas están súper bien. ¿Quién es Víctor? Mi papá. Víctor está aquí ahora. Pero Víctor está cauteloso. Está como silencioso. Está tranquilo. Y dice Víctor... Dice Víctor que... No, dice tu abuela. Que le digas a la niña que cuando mira el cielo le diga... A Bill ya. A Bill ya. Que le diga así. Que así es como ella viene. A mis nietos, digo a mis hijos, a mi mamá. Que le digan así. Que así es como ella viene más rápido. Lo voy a dejar... Ustedes sigan ahí. Yo me voy a ir a la policía, pero sigan ustedes. Porque me dicen que necesariamente me tengo que ir a la policía, porque se me acaba el tiempo del programa. Pero sigan hablando ustedes, sigan hablando ustedes. Perdón. No, no, tranquila, tranquila, amor, tranquila, tranquila. Nosotros nos vamos un momentico a publicidad. Pero yo quiero que ustedes sigan hablando después, porque a lo mejor tienen cosas que decir y escuchar. Bueno, nos vamos un momentico a publicidad. Venimos ahora.